Se juega, se juega, amarillo que no viene ganando nada, un monstruo que viene de afuera y el enebra que viene ganando, haciendo cosas bastante horribles. Está Dennis afuera, muchos monstruos, allá está Kanky, Larry, el escorpión. Ahora que voy a tirar alguna. ¿Va a tirar alguna? Kanky, bueno. ¿Joder me pasara el matilón? Bueno, mirá Kanky se quiere venir acá para comentar la partida que juega el enebra. Vamos a destruir, vamos a destruir. Larry, se acaba esto Larry, eh. Mirá, no, juega una variante argentina contra la venga de rugby. ¿Una variante argentina? A ver qué hace. Bueno. ¿La variante argentina? Aparte del negro, ¿no? Sí, sí, sí. Escorpión, se acaba esto. ¿Se acaba? Se acaba. Ya hay problemas. Amarillo tiene problemas, no está cómodo, no está cómodo. No tiene problema alguno. Bueno, empezamos a discutir. ¿Y todavía no te le canta? Bueno. Se queja la enebra, eh. No, no se puede jugar así. No, no se puede jugar así, eh. Bueno. A reclamar, a la gran pipi y eso. Una cagada de jugada. Pero acá hay... Una cagada de faja. Un bombito de amarillo. Mucho miedo. ¿Eh? Mucho miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. Doloso. Le dijo que Zapata dice que amarillo tiene miedo. Yo lo dejo venir. Está bien, dejalo venir, después te come todo. Esa no me gustó un carajo. Y esa menos. A la espera por la comida, eh. Mira, mira, mira. Empezamos a cambiar todo. Una tela posicional de Trump. ¿O se lo colgó? La buena. ¿Quién dijo la buena? La buena. ¿El escorpión? ¿El escorpión? ¿El escorpión puede decir jugar después de lo que hizo? Ya está. No, después de lo que hizo el escorpión. Callado. ¿El escorpión está en boxe? Para siempre. Foreman de Neva. Para toda la vida. Silencio el escorpión. Su casa es boxe. Su casa. Es boxe, Larry. Es boxe. ¿Quién juega acá? Adi. ¿Escorpión? No estás bien, Neva, acá. Juega, Adi. No se quede. Una cagada de jugada, Adi, verdad. Defensiva. Yo que sé qué es jugada. Una mierda de jugada. A ver si el otro trae la vida de caballo. Trae la vida. Mirá. ¿Y eso? Afirmando. Afirmando. Afirmando al huérfano se llama eso. Al huérfano. Al huérfano. No, no. ¿Cómo va a atrapar el así? Este muere. Ese muere. Ese es de él. Ese es de él. Jugó mal al amarillo, por Dios. Jugó mal al amarillo. Jugó mal al amarillo. Y afirmó al huérfano. El huérfano. Sí. Igual el físico. Mirá un rato. ¿Y eso? ¿Esos ruidos extraños? ¿Y esos ruidos? Y eso colgamos todo. Bueno. Ese fue. Una jugada que no comprendimos. Mirá. Colgando todo. ¿Varonil? No sabemos si va a venir. ¿Varonil? ¿O de Menciales? Oh. ¿Varonil? ¿Varonil? No importa. Bueno. No importa nada. Se meten de afuera. Mirá. Mirá. Entregando un peón. Esa cancocita está buena. Acá me vengo con todo. Sí, sí, sí. Tenés que... Ah, pum. Pa, pa, pa. Mirá señalando. Mirá señalando. Señala todo. Ah, acá me como todo. Ah, bueno. Se empezó a comer todo. Y amarillo entró en un delirio y esto se acaba. Esto se acaba. Delirio. Se acaba. Amarillo en un delirio fantoso eso. Muerte a todo. No hay mucho levante acá, ¿no? Bueno, y acá se acabó. ¿De quién? ¿De acá? Sí, no, ahí no. Nunca. Nada. Y una que te juega en torre 8 te podés ir levantando. No, no. El rey blanco... ¿Qué haces eso ahí? ¡Fuera! Torre 8 primero. Torre 8 primero. Torre 8 primero. ¿Qué está drogado? ¿Qué está diciendo? ¿El caballo a quién lo patrocina? Pero no ves que no ve nada el escorpión. ¡Ojo, ojo! ¿Qué va a hacer? ¿Para qué saco la fiepa atrás? Chopezo. ¿Por qué salió en el negrado? Me quiere penetrar acá. Sí, quiere penetrar ahí. Bueno. ¿Y ahora? Y esa es rara. Esa es rara. Esa es rara. Lo que sea, lo que sea. Yo voy a jugar peón de ropa. No, no te da tiempo. ¿Cómo ahí? No me va a dar tiempo. Bien jugada. ¿Qué pavada es esa? ¿Qué pelotudez? ¡Para arriba, en hebra! Sigo con mi plan. Claro. ¿Sigo con tu plan? En el caballo sí quiero pantocina. Ojo. Este es mío. Este es mío, le dice. Buscando comida en el negrado ahora. Mirá los reloj. ¿Y ahora? Y ahora se complicó. No sé, entre esta acá y esta que se va a venir para acá. Pumba, pum. Pumba, se acabó. Bueno, se lo conversó en la esnebra y esto se acabó. Nueva forma de analizar. Nueva forma de los análisis. ¿Tengo que comer de rey o de peón? No sé. Al peón. Se acabó todo. Cabe mucho legal. Cabe. Dejá que cae todo el fuego cualquiera. Empezaron las risas nefastas. Trae mucho legal. No hay vuelta. Mirá, y atomillando la dama. Atomillando la dama. No chance. No, no, no. No hay nada. Nada. Amarillo. Te esperan. Jaque primero. Con otros colores. Jaque primero. ¿Pero qué está hablando? Ojo con esa. Jaque primero. Jaque primero. Ojo con esa jugada. Jaque primero. Jaque primero. Jaque primero. Jaque primero. Acá lo penetro por todo el agua. Amarillo. Colgando todo, ¿no? El otro no vio, pero lo colgaba. Ah, bueno. Entendiendo. Permitiendo la madura. Bueno, y ahora la que mató. La que mató. Qué asco, por Dios. Dale unas piezas más para que se cuelgue amarillo. Bueno, esto ya. Esto ya no va. Ya amarás. Amarillo por ilegal. Horrible. Me toca, me toca. No, 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 no.